Bueno, recién terminé de ver el partido de Racing Sarmiento, ganó Sarmiento de Junín 1 a 0 con un golazo, la verdad, qué golazo, nadie lo ataja ese tiro. Le pegó bien de afuera del área, le dieron espacio, le pegó y la fue a clavar adentro, en el ángulo. Racing intentó por todos los medios, pero no tuvo chance, no tuvo suerte, mejor dicho, y no quiso entrar a la pelota. Tapó unas cuantas Monetti, la verdad, la figura del partido, o sea, tapó un penal a Quintero, pero yo dije, le dije a mi abuelo, si se tira bien lo ataja, se tira bien lo ataja. Y se tiró bien lo atajó, la verdad, lo felicito a Fernando Monetti. Y para mí el penal es dudoso, la vi dos o tres veces y yo dije penal dudoso, yo pensé que la iban a revisar, pero no. Convalidaron el penal y bueno, terminó de pasar lo que terminó de pasar, atajó Fernando Monetti, se tiró bien y le atajó. Buena victoria de Sarmiento, la verdad, le hizo un buen partido, dentro de todo, con lo que pudo, le ganó bien a Rosario.